45 libras, esto es de Gucci, 12 libras este set, es un barco que os digo, uno de ellos, hay mucho Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Elena Lámito de Horas Passport y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Os traigo un vídeo de la categoría de Londres secreto hace ya tiempo que no os grababa uno, por si no lo sabéis tenéis una lista de reproducción ya en el canal con vídeos de esta categoría Londres secreto con recorridos por barrios que no son los típicos por si ya habéis venido a Londres alguna vez o queréis hacer un primer viaje distinto luego tenéis otra categoría que es Londres esencial con vídeos y consejos para los que vais a venir por primera vez pero no me enrollo más, ¿qué barrio? Uy, si el viento me deja, ¿qué barrio vamos a ver hoy? Hoy vamos a ir al barrio de St. John's Wood, no sé si lo conocéis, este barrio es muy conocido entre los famosos por ejemplo, Ewan McGregor, Paul McCartney, Kate Moss, se les ha visto por estas calles paseando algunos viven por aquí, luego os voy a contar algunos más entonces va a haber un recorrido muy completo, vamos a ver, callecitas bonitas, cafeterías bueno, pues como os comentaba antes de que se cayese el trípode con el viento que no es que haga tanto viento, la verdad es que hace un día maravilloso mirad el cielo azul que tenemos hoy en Londres, maravilloso estoy ahora mismo en el parque, es Regent's Park, en la parte de Primrose Hill y es que el barrio de St. John's Wood está muy cerquita así que he decidido venir antes un ratito, pasear por el parque y eso, ya luego encaminarme para empezar el recorrido este de Londres secreto y lo que os comentaba, eso, que va a ser un recorrido muy completo porque va a haber un poquito de todo, incluso tiendas de segunda mano que claro, al ser un barrio de mucho dinero pues las charity shops, las tiendas de segunda mano suelen tener cositas bien así que también voy a acercarme así que nada, me vais a acompañar en este día maravilloso todo el día por Londres, yo feliz de acercaros Londres y vamos para allá mirad que preciosidad de casita, por favor, esta de aquí es una monería que por cierto, tal y como os prometí después de los anteriores vídeos, me dijisteis que os gusta más cuando os voy grabando hacia las calles y os voy contando cositas os voy diciendo las calles donde estamos y eso así que voy a intentar implementarlo más en los vídeos ya que os gusta más bueno, llegamos al primer punto que es esta iglesia se llama St. John's Wood Church, como pone ahí arriba no es que viniese enseñaros particularmente a la iglesia la iglesia es de 1814, además veo que esta parte en obras sino que lo que quería yo enseñaros son los jardines que hay al lado entonces por aquí vamos a entrar a los jardines que son muy bonitos ahí pone, veis, St. John's Wood Church Grounds este era el cementerio de la iglesia ahora son unos jardines, a ver, cuidado que no me quiero mojar por favor, uh, ahí está mojando voy a tener que pegarme más por aquí pero bueno, ya sabéis que aquí la mayoría de cementerios se puede entrar, me he mojado totalmente, a ver, espero que no se haya mojado la cámara, menos mal que hace buen día entonces la mayoría de cementerios se puede entrar hay algunos muy grandes, de hecho ya tenéis varios vídeos en el canal enseñándoos estos cementerios y nada, voy a avanzar un poquito más os enseño un poco más los jardines y continuamos antes de continuar con el paseo las gafas, es que como me he comprado o sea, ha sido, o sea, va a ser mi cumple y he tenido regalitos pues estos pendientes me han regalado unas amigas mirad, son de Mary Poppins, son preciosos y son de, eh, de súper británico estas gafitas son de Liberty y el vestido que es monísimo es de lino, ya lo veréis a lo largo del vídeo es de Springfield que me lo han comprado mis papis vale, outfit check ay, que me doy con las hojas ya volvemos al recorrido son unos jardines no muy grandes pero como veis tiene sus mesitas pues si te quieres sentar simplemente si te traes un picnic si compras en cualquier supermercado el menú este siempre que os digo el meal deal que podéis comprar un sándwich una bebida y un snack por 4 libras, 5 libras que está súper bien de precio pues podéis venir a cualquier parque por ejemplo este que este además es cómodo porque tiene ahí las mesitas y todo eso tiene también ahí un ajedrez gigante tiene una zona de columpios para niños ahí que obviamente no os voy a grabar porque están ahí los peques y nada, vamos al siguiente punto St. John's Wood es una zona muy poco turística realmente ya lo iréis viendo pero uy, mira, mira las ardillas ahí corriendo yujú ¿veis? esto es lo bueno de ir grabándoos lo que voy viendo a la vez os sorprendéis a la vez que yo ahí van correteando que el siguiente punto que vamos a ir sí que es muy turístico pero luego todo el resto no ¿vale? pero es que estoy aquí al lado y ya que estoy pues os lo quiero enseñar pero sí que St. John's Wood si buscáis un plan alternativo así distinto es que es perfecto me habéis preguntado en algunos vídeos respecto a los bancos de los parques y demás que que si los pone el ayuntamiento o que bueno, los que veis que tienen una plaquita así o así son los familiares normalmente de alguien que fallece y eso que como así en memoria pues ponen un un banquito normalmente pues en un parque que la persona solía frecuentar o pues eso una zona que le gustaba mucho y así como recuerdo pues pagan el banquito y lo ponen mira, os enseño esta especie de caseta que hay aquí verde esta caseta en la época victoriana era donde los taxistas pues bueno ataban a los caballos obviamente eran pues coches de caballo ¿no? lo que eran los taxis los ataban fuera y dentro les daban comida a día de hoy están protegidos no hay muchos en Londres no sé si hay unos 10-12 por ahí no recuerdo bien y ahora normalmente hay cafeterías donde no puedes entrar pero puedes coger para llevar y me parece una bonita manera de pues eso de conmemorar y de preservar lo que es en sí la especie esta de casita verde son todos así verdes y eso antiguamente era en la época victoriana para que los taxistas dejasen los caballos y pudiesen comer porque en los pubs como que no les gustaba que atasen a los caballos fuera porque decían que se comían pues yo que sé que mordían cosas de lo que es la fachada si tenían macetas si tenían la madera y tal y como que no les gustaba entonces decidieron crear estos puntos que era de encuentro además se aseguraban de que no se vendía alcohol porque obviamente si eres taxista pues no debías vender alcohol entonces en estas casetas verdes pues no se vendía alcohol tampoco pero tampoco podías entrar si no eras taxista vale o sea solamente podías entrar si eras taxi si tenías tu taxi y atabas fuera al caballo y listo cuando os digo que la zona es exclusiva mirar un poco los precios 22 millones de libras 12 millones de libras 8 millones de libras esto es un poco lo que se paga 10 millones de libras este que parece un poco más pequeño 3 millones de libras ya nos estamos acercando al punto este que os digo que es más turístico pero mirad las casas o sea son una pasada de bonitas muy bonitas bueno bueno pues ya estoy llegando al punto que ya veo ahí a la gente cruzando voy a cruzar por aquí para llegar y es el famoso cruce de Abbey Road de los Beatles que siempre mirad la gente ahí cruzando siempre que vengo a ver que no me atropelle nadie por favor gracias gracias pues ese ese de ahí donde está ahora justamente la furgoneta donde están ahí cruzando ahora mismo ese es el famoso es el paso de cebra de la portada del disco de los Beatles y ahí al lado o sea justamente ahí voy a avanzar un poco esperad y os lo enseño siempre veis hay cola de gente para poder hacerse la gente aquí los coches pitan se enfadan porque quieren pasar y la gente se para en el medio para la foto y los estudios de Abbey Road están justo aquí enfrente esperad que os lo voy a enseñar veis ahora la gente va esperad veis bueno a pasar normalmente se paran para hacerse la foto ahí están los familiares están a los lados lejos y así se paran entonces y claro lo que os digo los coches se enfadan bastante es difícil es una preciosidad pero una preciosidad entonces aquí enfrente esos son los estudios de Abbey Road vale y como veis tiene todo el muro blanco con firmas veis ya están pitando porque se están parando para hacerse las fotos todo ese muro blanco está con firmas y demás de todos los fans de los Beatles por todos lados y lo pintan cada 2x3 de blanco y lo vuelven a firmar otra vez y luego aquí al lado hay una tienda justo aquí que no puedo grabarla porque ya he venido otras veces y sé que no dejan grabar con un montón de merchandising de los estudios de Abbey Road por si os interesa así que nada este es el siguiente punto que quería enseñaros sé que es más turístico pero por si hay algún fan por aquí de los Beatles pero nosotros ya vamos a seguir con nuestro recorrido de Londres es que lo de las casas aquí es una locura también he leído que el guitarrista de los Rolling Stone también vive por aquí entre otros muchos famosos y ahora lo que voy a hacer es acercarme a la calle principal a lo que es la High Street para enseñaros varias tiendas tengo ahí apuntadas que os quiero enseñar también hacer un pequeño brunch comer también por ahí así os enseño una cafetería y demás pero es que ya solamente venía a St. John's Wood para pasear por sus calles si os gusta ver así mansiones y todo bien cuidado y demás este barrio no falla para nada porque las casas son madre mía pero madre mía es que no me extraña madre mía que cuesten tantos millones y es que son es que son unas casas de verdad o sea son mansiones enormes madre mía que locura por cierto no os lo he dicho pero la parada de metro más cercana es St. John's Wood vale o sea no tiene más igual que el barrio St. John's Wood y vamos a ir ahora os voy a enseñar esa tienda de ahí de los toldos verdes que pone arriba Delicatesem porque es que es una de las tiendas con producto más gourmet y exclusivo y os lo quiero grabar por dentro mira tiene un montón de productos americanos madre mía mira esto por favor para hacer galletas de Reese's o este para hacer de los cereales de Cinnamon Toast Crunch que son están buenísimos pero mira por ejemplo tiene el puré de calabaza para cuando llega otoño y todo eso tiene un montón de productos y bueno la tienda es bastante grande tiene carnicería tiene comida preparada tiene charcutería todo esto de aquí son lácteos quesos y demás y tiene productos eso pues muy exclusivos muy buenos para darse un capricho mira sección de gluten free de harina sin gluten también pues eso para darte un capricho no vamos la gente me imagino que hará la compra aquí la gente que vive por aquí pero para la gente normal y corriente digamos que esto es como para darte un capricho o si buscas algún producto en particular que no lo encuentras en otro lado pues lo puedes comprar aquí también tienes ahí panadería con todos los panes he visto también que tenían sushi y todo un montón de patatas que no he visto en otro lado a ver si tuviese una española pero no veo por ahora no estoy viendo oh no esa da un poco no pero bueno que tienen de todo mirad los panes que buena pinta que tienen todos obviamente los precios os podéis imaginar pues no es súper barato estoy viendo aquí algunas cosas 7,50 8,50 9,90 o sea obviamente los precios pues cuando son cosas exclusivas son cosas exclusivas tienen aquí ya preparadas las cremas charcutería por aquí que buena pinta pero no veo jamón del bueno bueno eso es un fallo no veo esto parece sí jamón 100% en ibérico wow 31,99 ese de ahí el monte nevado madre mía madre mía y podéis coger para llevar por ejemplo y comerlo en un parque o lo que sea así que tienen sushi que tiene muy buena pinta la verdad incluso tienen bols de sashimi también estas magdalenas están de buenas estas de aquí no las de a mí no me gustan con frutas pero con chocolate bueno ya no os hablo de la pinta que tiene la fruta y la verdura con lo que yo echo de menos mirad los tomates me emociono me emociono me emociono mirad los tomates pero claro ni siquiera por el precio ah me encanta perfecto ni siquiera por el precio que la gente compra 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 sin saber cuánto cuesta qué más le da tienen una casa de 20 millones mirad los tomates por favor madre mía todo este barrio se desarrolló en el siglo XIX y fue uno de los primeros que se hizo como muy muy organizada la planificación con avenidas muy amplias como veis y oh Gales me encanta esta cafetería me encanta pero hay en más sitios voy a ver si voy a otra distinta hoy aquí y enseguida se convirtió también por la ubicación cerca de Rien's Park como os he dicho antes en un sitio como muy exclusivo y a día de hoy pues lo sigue siendo hoy más todavía aún no lo he probado pero en España ya lo tenéis y aquí está lo del creme brule el frappuccino de crema catalana que tanto me gustó en Japón pero no sé si es el mismo pero lo único que sé que me han dicho es que es muy dulce aún no lo he pedido voy a ir a esa cafetería ahí que pone Lawrence que dice que está muy rico todo así que voy a probarla esta no he venido nunca pone que tiene helado café y demás pero es que tiene muy buena pinta a ver si me puedo sentar fuera parece que también es tiendecita de productos gourmet vamos a ver mirad lo bonita que es la tienda por dentro y me he pedido porque tenían sandwiches que me lo van a poner calentito sin gluten me he cogido uno y también tienen canolis gluten free y tienen también estos pastelitos y también tienen cheesecake sin gluten que me he pedido también obviamente para probarlo me ha costado todo con la bebida un chai latte 15 libras bueno pues os enseño lo que he pedido lo único que no me gusta es que a pesar de quedarme aquí en la cafetería en la terraza que en este día maravilloso obviamente aquí se enseña un poquito la calle y eso no me gusta que me lo pongan con cubiertos de madera y esas cosas me gustaría más uuuh ha salido el solazo me gustaría más que expuse la verdad un platito y eso pero bueno no se puede a ver si puedo sacar el sándwich con una mano este es el sándwich gluten free este de aquí mirad que pinta calentito lleva pesto tomate y queso fundido me he pedido un chai latte que también tiene pintaza y esta es la cheesecake que me ha dicho la chica porque resulta que la chica es celíaca y me iba a pedir otra cosa bueno ya sabéis que yo no soy celíaca pero no puedo comer trigo que es lo mismo a ver con una mano y me ha dicho tienes que probar esta cheesecake así que mirad que pinta voy a probarla yo hago caso siempre a todo lo que me dicen bueno pues me he sorprendido porque el chai latte está buenísimo ya sabéis que me lo pido con hielo en primavera verano y con calentito en invierno otoño bueno que voy a probar la cheesecake que me ha sorprendido del bocata que tenía jamón serrano hola tenía jamón serrano yo no le habría puesto el pesto teniendo jamón serrano pero bueno voy a probar delante vuestra la cheesecake a ver que tal es que la pinta es increíble por cierto llevo crema solar no os preocupéis por mí madre mía pero qué delicia es esta wow un 10 está increíble está buenísima chicos buenísima bueno ahora que ya he terminado el siguiente paso vamos a ir a varias charity shops a tiendas de segunda mano a ver que nos encontramos esta es la primera que se llama Oxfam y aquí ya he visto tiene este libro del Big Panda The Tiny Dragon que es súper bonito es súper bonito ese libro vamos a ver qué más hay para empezar tienen este de Jenny Colgan que me gusta mucho esta escritora es muy divertida y a 3 libras de tapa dura 3 libras tienen un montón de tapa dura que normalmente suelen ser todos de bolsillo y todos a 3 libras y tienen un montón de opciones además lo tienen todo como monísimo puesto en la tiendecita cuadros vamos a ver qué tal este es muy mono a ver qué dibujo es lo siento por la luz que os está pareciendo un poco rara no me gustan del todo las ilustraciones que tienen de verdad que lo tienen monísimo todo decorado he visto por aquí tienen también ediciones así más antiguas de libros mirad aquí estos también y aquí arriba también más no me estoy creyendo esto mirad tienen no me puedo creer 4 vinilos con la música madre mía con la música de que ponen en Disneyland madre mía madre mía 40 libras pero es que esto es muy difícil de conseguir me lo merezco pero aún toda esa es mi pregunta me merezco esto yo creo que sí mirad tienen este libro de Alicia por 4 libras lo que es que no me lo voy a llevar porque es que pesa un montón es de tapadura mirad por 4 libras pero es que pesa un montón para llevármelo el resto del día qué pena tienen también la colección de Harry Potter cada uno a 2 libras 1, 2, 3, 4, 5, 6 no todos casi todos sí le he dado vueltas y me los voy a comprar me los voy a comprar porque yo soy muy fan me encantan los vinilos y estos son o sea es que he visto y uno de ellos en Ebay el de Frontierland uno estaba a 100 libras y estos son 40 libras ah no 40 libras cada uno entonces quizás solamente me lleve uno de ellos quizás el de Fantasyland que será el que más me guste voy a mirar las canciones ojalá hubiesen sido 40 libras los 4 hubiese sido demasiado ganga es que es increíble pero es que está narrado por Walt Disney tiene una narración de Walt Disney y luego viene la música entonces yo creo que yo a mí misma por mi cumpleaños debería comprármelos o sea lo debería hacer estoy bastante convencida de ello Peter Pan Rice o sea es que sí o sea es que ya está es que ya está bueno pues qué suerte que he encontrado esos vinilos me he cogido al final dos el de Fantasyland y el de Main Street USA porque es que está Walt Disney narrándolo o sea yo cómo iba a decir que no y ahora vamos a entrar a este que parece que este es más de ropa madre mía es que yo solamente veo cosas bonitas es que a mí ese plato lo quiero ¿por qué? pues lo quiero quiero todas estas cosas mirad qué bonitas este juego mira 18,50 el set completo a ver esto ay madre mía pero qué es esta belleza 8,50 el set de los platitos creo que o si no es de Beatrix Potter sí es de es de Beatrix Potter oh my god de Peter Rabbit pero pero por favor qué está pasando hoy que no me puedo gastar más dinero mira ese plato vale tenéis que venir a las tiendas de aquí o sea es que las tiendas de aquí son demasiado es que yo ya tenía grandes expectativas porque tengo amigas que me habían dicho Elena las charities de allí ya verás que hay un montón de cosas y efectivamente efectivamente madre mía y aquí tienen una colección de vaqueros ¿vale? increíble que además los tienen nuevos y con la etiqueta ¿vale? de American Eagle por ejemplo he visto mira Levi's he visto ¿esto es? Ralph Lauren o sea Ralph Lauren Only madre mía y a qué precios los tienen porque claro os estoy enseñando las marcas pero no los precios 13,99 13,99 el de Only a ver el de Ralph Lauren 22,50 y este 14,90 este de American Eagle ¿qué está pasando? con estas tiendas tenéis que venir aquí mirad qué bonita que es la la High Street la calle principal es que los edificios y todo es que los escaparates madre mía mirad este vestido qué bonito qué preciosidad de vestido qué maravilla uh tienen aquí un no sé si habéis comido alguna vez los cupcakes de aquí de Hummingbird bakery pero son una delicia están buenísimos estoy buscando que aquí más adelante había visto que había un par de charities más así que a ver si si tenemos suerte he dejado la la tacita y el plato de Peter Rabbit y no sé si me no sé si me arrepentiré o ya estoy arrepentida la verdad voy a cruzar porque está ahí enfrente este ahí que pone St. John's Hospice que por cierto se llama St. John's Wood porque pertenecía a la orden de St. John esta esta zona de ahí el nombre vamos a entrar a ver qué tal para empezar ya veo este vestido que me parece una fantasía este vestido me parece una fantasía en la Charity Shop a ver a cuánto está o si se vende porque hay veces que lo del escaparate no se vende vamos a ver ya veo nada más entrar que tienen aquí una colección entera entera 45 libras madre mía bueno pone que falta una tacita pues el vestido que os he enseñado de la entrada sí que se vende a 12 libras súper bien de precio pero no es mi talla o sea no es mi talla es una S estaba aquí mirando los cuadros y este me ha gustado pero muy caro 9,99 para lo estropeadillo que está lo veo un poco caro prácticamente todo lo que he visto es de marca o sea increíble estos pantalones por ejemplo son de Massimo Dutti y están a 10 libras pero es que prácticamente todas las cosas que he visto son os lo juro son de marca o sea claro que no se nota la zona que es y ahora vamos a entrar a este de aquí vamos a ver mirad que os digo esto es de Gucci esto es de Gucci vale obviamente no voy a gastarme 449 libras pero es que originalmente vale 1450 en plan que me estás contando uy este cuadro me parece maravilloso y precioso seguramente será de alguien que costaría 7000 y cuesta 1000 ahora pero bueno vamos a ver es que mirad o sea a ver cuánto cuesta 80 libras cuesta este por cierto he visto el cuadro y vale 15 libras pero es que es muy grande para yo llevarlo el resto del día pero por 15 libras yo creo que sí que me lo hubiese comprado porque están muy bien o sea en muy muy buen estado ya los zapatos tan monos es que alucino uy esos son de Massimo Dutti ninguno son mi número vamos seguro son muy pequeñitos para mí estaba mirando las blazers y digo uy esta me encanta pero claro he mirado la marca claro costaba 545 y está a 59,99 que está bien 59,99 y es preciosa pero claro también he visto esta de Verska que como se nota la diferencia es que la calidad es que es increíble pues esta está a 8,99 esta de aquí esta también es muy mona pero es que son todo marcas es que alucino bueno mira este es H&M vamos a ver si encuentro alguna blazer así mona pero no veo esta parece que es de mango a 7 libras el color no me gusta 12 libras este set tan bonito con todos los platos es que pero que pasada es esta vale vale pues ahora lo que voy a hacer es ya para terminar el paseo quería acercarme o sea ir hacia la zona del canal de Regent's Park porque lo podéis combinar con el canal que es precioso porque está aquí al lado literalmente al lado entonces digo bueno pues os voy a a llevar hacia allí ya hemos visitado las charity shops también también tenéis un The Ivy por cierto por aquí por si queréis hacer brunch este sitio también está este que se llama England's Grace también es muy recomendado y eso aquí madre mía no me quiero imaginar cuánto puede costar aquí el tema de las uñas si ya donde yo vivo es caro no me quiero imaginar aquí uy que monada esto mira otra vez lo de la basura que os dije en el vídeo anterior eso es porque lo tienen que recoger no está abandonada y menos en este barrio uy espero que me escuchéis con el viento que se está levantando o este sitio se come muy bien también así que a ver mira ya estoy otra vez donde os he enseñado antes mirad lo cerquita que estamos he dado una vuelta veis ahí la caseta esa verde que os he dicho antes que era donde los taxistas y estos son los jardines con los que empezamos de la iglesia de St. John's Wood entonces vamos a avanzar por aquí por esta calle recto y a mano izquierda un poquito para llegar al canal de Regent's Park y así os lo grabo que está súper bonito también mirad estas casas bueno me imagino que sabéis que no es una única casa sino que son distintos pisos pero es que aún así me parecen unos edificios espectaculares ahora que estoy viendo la serie esta tan mala porque es que es malísima vale lo sé lo reconozco es malísima el programa este de Buying London el de las casas de lujo simplemente lo hago por ver las casas y porque las imágenes de Londres son una pasada pero todo lo que es el drama el cotilleo el de unos contra otros y todo eso lo odio o sea de hecho me lo voy como pasando porque lo veo en la tablet mientras hago otras cosas pero aún así veo lo que son las casas madre mía os juro que por eso ya me encanta el ver el programa que ya digo que es un es horrible o sea se meten unos con otros al máximo los agentes inmobiliarios las fiestas que hacen en plan es una falsedad y un yo espero que esté todo actuado y todo guionizado porque me parece malísimo pero bueno bueno ahora cuando llegue al canal os cojo os cojo de nuevo y os enseño de nuevo bueno pues ya estamos llegando a Rien's Park mirad mapa es lo que me gusta a mí un mapa para intentar orientaros lo mejor posible nosotros estamos aquí ahora mismo ¿veis? St. John's Wood es todo este barrio de aquí toda esta zona de aquí nosotros estamos ahora mismo aquí yo he bajado la calle que os he dicho antes he girado y ya estoy aquí y de aquí pues se puede decidir o bien ir al parque de Rien's Park o coger también el canal por aquí y esta es la zona de Primrose Hill que es donde he empezado el vídeo lo he empezado por aquí he ido aquí he dado una vuelta y he vuelto así que eso y vamos nosotros a bajar para ir por el canal aunque voy a asomarme aquí ya se os enseño el canal uy uy que me tropiezo el canal desde arriba para que lo veáis uy que fantasía esa barca de hecho podéis coger este canal termina en Little Venice muy cerquita de aquí la pequeña Venecia ya tenéis un vídeo de Londres secreto de Little Venice que es espectacular porque os enseñé un montón de puntos digo que es espectacular porque sé que habéis estado y me habéis dicho que os ha súper encantado las recomendaciones ¿vale? o sea que muy guay ese vídeo pues ahí tenéis un banquito que os conecta bueno hay varias empresas con varios barcos que os conectan miradlos ahí comiendo que a gusto con... es que vamos a pasear por ahí mirad este canal mirad que maravilla pues bueno por ahí con Camdem ¿vale? es Camdem Town mira otro barco por ahí con su mesita mesita y su lunch que a gustito así que lo que vamos a hacer es eso bajar para ver el canal desde abajo por aquí vamos a girar si no si seguís recto por el puente llegáis a Regens Park directamente qué bonito que está todo esto eso que está súper bonito ahora es que estuve hace hace ya unos cuantos meses por esta zona mismo y claro es verdad que en invierno pues los árboles pues no tienen hojas a ver que me acerque por aquí yo quiero llegar ahí abajo así que tendré que ir por ahí y bueno en otoño este es mi paseo o sea este es uno de mis paseos favoritos en otoño porque todo mirad me callo no sé si se llega a captar en el micrófono los pajaritos que digo que en otoño todo es a imaginaros todo el canal con hojas ya tenéis un vídeo hace mucho más tiempo de eso también pero os quiero grabar otro nuevo este año con el recorrido completo ya estamos aquí ya estamos en el paseíto ay que maravilla de día y de todo pues imaginaos todo el canal con hojas amarillas rojas marrones todo esto también los árboles moviéndose oh que fantasía i'm hushin' the dog on the chain i'm winding up stones on the edge of the bank rally the troops for another refrain so si seguimos continuando caminando por aquí pom 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 llegamos en poco tiempo no mucho yo diría que bueno lo voy a calcular ahora porque voy a hacer el paseo entero pero yo no creo que más de 15 minutos 15 minutos quizás 20 minutos hasta ya la zona más cerca de Camden y de Primrose Hill allí que por cierto si escucháis ruidos de animales y esas cosas no os asustéis ¿vale? porque es que está el zoológico un poco más adelante el zoológico está en esta zona entonces como que lo atraviesas con el canal y también tienes aquí ahora luego os enseño un aviario me parece que es o un sitio de monos ya no lo sé pero se escuchan se escuchan que por cierto ese es el zoo más antiguo del mundo mirad ese puente qué bonito ay qué paz qué maravilla mirad este es el barco que os digo uno de ellos hay muchas compañías pero este es uno que os va como contando un poquito también cositas de los que se de lo que se va viendo la historia de por ejemplo o el puente o de Regent's Park o cosas así ¿veis? y va Little Venice mira pues se llama Jason's Trip y va desde Little Venice chicos os gustaría que un día cogiese ese barquito y me subo y os enseño el recorrido y todo eso y la experiencia no sé si es algo que os gustaría dejádmelo en comentarios por si os apetece que coja y haga el recorrido en barquito mirad no sé si lo veis ahí pero todo eso es parte del zoológico que os he dicho antes que ahí dentro se grabó Harry Potter por cierto la escena de de los la escena de los ay del principio cuando el cristal desaparece que están dentro las serpientes que bueno está la serpiente que le habla perdón que estaba pendiente porque no sabía si iba a pasar una persona ¿veis? cuando sí que os tengo que grabar así es un poco más difícil concentrarme porque estoy como muy pendiente de que nadie entre en plano y eso pero bueno que eso que la escena del principio cuando Harry hace desaparecer el cristal y el hermano el hermano del primo cae dentro y todo eso que consigue hablar Parcel por primera vez pues está grabado aquí dentro de este zoo y hablando de Harry Potter ya tengo la fecha en la que voy a ir a grabar las localizaciones de Harry Potter por fin aquí ya tengo planificado el vídeo todo madre mía va a ser un vídeo tan completo voy a hacer que hace tantas cosas en un día madre mía va a ser muy guay lo voy a grabar ya este mes de junio así que espero que para julio lo podáis tener que me lo habéis pedido desde el principio desde que tengo el canal creo y mira de esta es la otra parte que creo que son monof juraría lo que hay no estoy segura pero por eso pues estamos justamente atravesando el zoológico y ya voy a a salir y que voy a ir para despedir el vídeo pero voy a sentarme en un jardín que conozco aquí de una iglesia muy bonito así que me voy a sentar ahí esa es la iglesia y tiene un jardín muy bonito entonces me voy a sentar ahí así os despido desde ahí ya me quedo creo que un ratito ahí sentadita con las vistas esta es la iglesia San Mark's Church la iglesia de San Marco aquí en al lado de Rien's Park y tiene una pequeña cafetería ahí como veis podéis coger algo no sé si yo cogeré algo ahora o qué la verdad pero lo guay es que tiene aquí el canal al lado estos finconcitos son los que a mí me encantan entonces ahí está el canal que continúa que vosotros por ejemplo podéis seguir si queréis para ir hasta hasta Camden y aquí tiene un banquito que tiene las vistas aquí al al canal justamente ahí y también tiene otros bancos por allí distintos con vistas también al canal pero bueno que vosotros podéis seguir caminando 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 si queréis ir hasta Camden bueno pues espero que os haya gustado el vídeo de Londres secreto por San John's Wood espero que hayas conocido un barrio distinto que espero que no os sonase mucho o a lo mejor sí ya lo conocíais pero no suele ser como súper popular y menos entre entre turistas y eso muy poco de hecho es que no creo que no he visto ninguno en la zona de San John's Wood las charities ya que tengo un nuevo sitio casi favorito de charities me parece espectacular no tanto por ejemplo muebles y eso no tiene pero para ropa me ha parecido espectacular y bueno y llevo los vinilos maravillosos esa es la suerte del cumple que todavía como mi cumple es mañana yo creo que me va dando ahí la suerte que muchísimas gracias por ver el vídeo dale a like por favor y suscríbete si no estás suscrito que nos ayuda un montón un montón y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos chao i can't see it in your eyes babe but i know you have a lot to give i know that it's getting cold the waves are crashing in